Chicos, chicas, bienvenidos una vez más a mi canal, soy IbsenLogs y me encuentro por acá en Noobcraft, en un server pues con un amigo que he hecho por acá que se llama Serpán, que anda por ahí haciendo sus cositas. Quiero contarles que me he dedicado muchísimas, pero muchísimas horas como no tienen idea a trabajar en este server y ya tengo algunas cositas, empecé con cero. Hubieron unas personas muy majas que incluso me han incluido en su clan, que me ayudaron un poquito, por lo menos me dieron un pico y un par de cositas y ahí está nuestro amigo, saluden, 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 vamos a decir que saluden, saluden. Pues sí, entonces he empezado a construir una pequeña casa que ahorita les voy a enseñar y vamos a ver de qué va la cosa. Para empezar, no podía subsistir sin comida, así que tuve que conseguir una forma de subsistir. Obviamente empecé a coger semillitas por ahí y me hice una pequeña comidita por acá. Uy, Dios mío, todos, 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 todos. Hola, 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 hola. Vamos a decirles que estoy grabando. Estoy grabando. A que saluden todos. Hola, Martin U. Entonces, me pierdo, me pierdo, me pongo a hablar aquí un millón de años. Ya tengo aquí bastante cañita porque he estado intentando, he estado intentando tener, obviamente, es que no me concentro. Tener mis cositas para poder hacer mis encantamientos. Les cuento que... Hola, gente. Perdón, era en chat privado. Ok. Bueno, entonces, ya comentarles que me pierdo con toda esta gentecita. Acá en la casita, pues, obviamente, el servidor se... Ok, ahorita vamos a esperar porque se va a reiniciar el pinche servidor. Yo toda la vida, ok. Así que regresamos en un momentico, chicos. Tun, 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 tun. Y nos sacan del server. Y aquí vamos. Volvemos a aparecer. Estamos aquí en la página principal de Noobcraft. Y para que sepan, pues, por si alguien se quiere unir por acá, nos venimos al survival. Y obviamente tenemos que esperar a que vuelvan a abrir la paginita. Aquí estoy yo. Todo guapo. Todo guapísimo. Ya vamos a poder ingresar, chicos. Ay, aquí está toda la gente. Hola, gente. Ahí sí, chicos. Chuchuchuchu. 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 Ahí está. Vamos para dentro del server y les voy a enseñar mi casa, que este video es única y exclusivamente para enseñarles mi casa. Y me pierdo en mil cosas. En mil cosas, en mil cosas. Ahí está. Regresamos y estamos de nuevo. Chon, 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 chon. Podemos ver a los caramares, podemos ver a serpan. Bueno, que está guay esta vista. Entonces, lo que les decía. Volvemos a casita y les voy a enseñar un poquito de lo que tengo por acá. Acá, la casita de Ives and Locks. Le hice este agradecimiento especial a Arcano porque me ayudó un montón. Alecito quiere venir, ok. Bueno, entonces, vamos a enseñar la casita. Para empezar, tengo por acá una zona más de comidita. Y por aquí tengo una mesa de encantamiento y ya empecé a hacer algunas librerías. Además, luego de esto, que anda toda la gente ahorita acá, tengo aquí mis cofrecitos. Tengo unos cuantos diamantes, más diamantes y más cositas. Tengo bastante comida y tengo muchas cosas para, pues, susistir. Aquí en los cofrecitos podrán ver las cosas. Todavía no tengo todo ordenado porque esto les juro que ha sido un jadeo tremendo. Primero, mi casa era como Hobbitlandia. Todo era de prácticamente de... ¿Quiere tierra? No tengo tierra. Ya te doy. Arriba lo tengo. Vamos arriba. Y subimos por acá y me he hecho toda esta escalería que les va a dar menudo, un menudo mareo que no se imaginan. Pero ya subiendo toda esta zona, tenemos eso por acá. Una zona así como de shield para empezar o llegar hasta el tope. Y aquí en el tope estoy construyendo lo que próximamente va a ser mi pequeña casita. Ahora este chico quería un poquito de tierra, me dijo. Y se la vamos a dar. Además, comentarles que aquí quiero hacer como un tipo atrio. Creo que así se le llama. Y aquí estas zonas las voy a dividir en varios cuartos para distintas cosas. Luego, estas zonas de acá pienso que sean zonas verdes. Pero para eso todavía necesito el encantamiento de toque de seda en un pico. Y por eso es que si se fijan, aquí puse tierra, pero se vería bien feo. Entonces lo que quiero es llegar a tener toque de seda en un pico para poder traer aquí gramita de la bonita. Y poder hacer esto en una zona verdes en medio de todas las zonas estas que van a poder llegar por acá. Entonces, como podrán ver... Vamos a acertar el tp. Acerpan. Boom, boom, boom. Ok, aquí se va a caer el chico. Y entonces pueden ver acá que la casita está quedando bastante guapa. Ahora, Alecito y Serpan quieren salir en el video. Así que en el video van a estar. No sé si les parece la casa, si tienen alguna sugerencia o algo que no les guste o que quieran que cambie. Pues lo voy a hacer con todo el gusto del mundo. Vamos para abajo. Y ahorita vamos a ir a hacer... Creo que tengo por allá un poquitito de cuero. Toma, quería tierra. Ahí está. Vamos a ir a hacer un poquitito de las librerías. Que les digo que ya han sido mil cosas que he estado haciendo por acá. Muy bien. Ahora, para hacer las librerías, aquí tengo bastante caña y el cuero. Aquí estaba, ¿verdad? Ok, hacemos unos cuantos libritos. Hacemos todo el papel que se pueda. Hacemos todos los libros que se pueda. Y ahora necesitamos un poquitito de maderita. Pero necesito más madera que no sé dónde la tengo. La tenemos que encontrar en algún lado, chicos. Les digo que tengo que ordenar esto porque yo no funciono de esta manera. O sea, este... Wait. Espera un poco. Necesitamos un poquitito más de esto. Pero bueno, vamos a colocar este par de librerías. Y le ponemos por acá. Por lo menos ya tenemos un par de librerías más. Y así voy a seguir haciendo. Imagínense, ahorita ya alcanzamos por nivel 5. Es una basura. Pero lo que espero es al final... Puedes obviamente tener... Primero Dios... Bueno, espero yo. Para mañana ya acaba de esta zona. De ahí, acá, como verán... Tengo una zona más que todo eso. He estado haciendo pues muchas cosas en cuanto a picar. Pero eso era al principio que yo no sabía de cómo iba la cosa. Hoy en día, pues para que sepan un poquito. Aquí tú le haces Squarp. Y te vas a Recursos. Y llegas a una zona exclusivamente para ir a... Conseguir recursos. Ahora aquí toda la gente está peleando. Vas ahí abajo y hacen todas las cosas. Entonces aquí te pones... Obviamente a buscar tus... Tus ítems. Su carboncito. Tu piedrita. Y ahí te puedes ir a guardar comida. Y entonces... Aquí puedes venir. Y aquí va a haber comida. Y pues obviamente así irte... Irte haciendo de tus cositas. No que esta vaca por el haz que llevo. Muy bien. Uy, muy bien. Y así, y así chicos. Simple y sencillamente. Además, podemos hacer algo con Warps. Como puede ser el Nether. Y aquí estamos en el Nether. Y también creo que puedes ir al End, si no me equivoco. Warp End. Y puedes ir al End también. Y así puedes estar como... Craftando todo lo que necesites. Consiguiendo todos los ítems que necesites. Sin embargo, obviamente hay lugares que son mucho más peligrosos. Y por tanto necesitas tener los cuidados que debes tener. Espero para el próximo episodio tener lista la casita. Y voy a ver si con los coleguitas que les digo. Grabamos un video ellos hablando también. Para que sea un poquitito más guay tal vez. Y para que ustedes puedan disfrutar un poquitito más. Y conocer un par de personitas más aquí con nosotros. Así que chicos, me voy a ir para casita. Y aquí seguirán esos tipos. O que se habrán hecho. Ahí andan jodiendo. Muy bien. Estando acá, me despido de ustedes. Espero que el video les haya molado. Para que vean mi cacho casa que me estoy montando. Nos vemos en la próxima. Y no olviden dejar sus comentarios. Y pues apoyar con un me gusta. Si les parece el contenido. Hasta la próxima chicos.